Como trabajadores, es nuestra obligación incidir en la seguridad y salud de la empresa, porque una empresa con condiciones mejores de salud y seguridad va a incidir en nuestra salud personal, también en la salud de nuestra familia, porque la familia se ve dañada por las consecuencias que podamos tener en nuestra salud personal y también en el colectivo en general, porque empresas más saludables hacen que tengamos una sociedad mucho mejor en condiciones de seguridad y salud. Indicaros que podemos participar en la empresa como delegados de prevención, que es un derecho fundamental de todos los trabajadores, y si la empresa no cumple las condiciones para tener delegados de prevención, en todo caso podemos tener acceso a los planes de prevención e incidir e intentar mejorar las condiciones de seguridad y salud de la empresa. Esto es posible en todo tipo de trabajadores y en todo tipo de empresas, sea el número de trabajadores que sea. Así que desde aquí os hago un llamamiento para que participéis, os pongáis en contacto con vuestra asesor sindical y si no con cualquiera de los territorios, pidáis asesoría en la Federación de Servicios y Comisiones Obreras para que os indiquen cómo podéis incidir en vuestra empresa para mejorar las condiciones de seguridad y salud. Gracias.